Regresamos con más información cuando son exactamente las 8 de la mañana con 47 minutos y le contamos que decenas de personas se quedaron sin trabajo tras el incendio de una fábrica de árboles de Navidad y demás implementos de plástico en el sur de Guayaquil. Ellos aseguran que un cortocircuito provocado por un taller cercano fue la causa de todo. Lo que debía ser para él un fin de semana más de producción se convirtió de pronto en su primer día sin trabajo. Lo llamaremos Julio, que era operador de una de las máquinas que estaban dentro de esta fábrica de árboles de Navidad y otros objetos plásticos que se incendió la tarde del viernes en 5 de junio en García Goyena, sur de Guayaquil. ¿Alcanzaron a cobrar por lo menos el fin de mes? Claro, todo eso sí, pero la cosa es... el dolor la perdió. ¿Cuántas personas se quedan sin trabajo? 80, 80 personas. Él nos dice que el incendio comenzó por un cortocircuito provocado por la fuerte demanda de voltaje que un local cercano que tiene poco más de un mes funcionando provocó. Con él coincide una moradora del sector que prefiere mantenerse en el anonimato al contarnos su historia. Nosotros tenemos realmente problemas con... desde que está trabajando este taller, todas las semanas hay cortes de energía. Es una pena que por esta denuncia que ya la venimos haciendo a CENEL haya pasado. 24 horas después del inicio del incendio, unos 80 bomberos y más de 30 unidades permanecen en el sitio a fin de controlar totalmente el fuego. Medardo Silva, jefe de la brigada del cuerpo de bomberos de Guayaquil, nos dice que la cantidad de plástico en el interior complicaba el trabajo. Arriba hay algunos pocos focos, como te digo, hay mucha mercadería empaquetada, embalada, una encima de otra. Entonces el agua que ha llegado ahí no logra controlar la parte de abajo, entonces hay que hacer una remoción. Una vez controlado todo, las investigaciones determinarán las causas del incendio y, de ser el caso, tomar acciones. Gracias a Dios, la tragedia solo dejó daños materiales. Walter Villarreal, Regato, Telerama Noticias.